Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, mi mover fue mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Están lejos de ti me asustan Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Están lejos de ti me asustan Y si ves clavadita, tan clavadita que huele, tan clavadita que gusta, tan clavadita que huele, es tan lejos de ti me asusta. Y si ves clavadita.